Bueno chicos, estamos en la presentación del Centro Comercial Joven, acaba de finalizar, vamos a escuchar lo que está ocurriendo, están con alguno de los entrevistados, alguno de los presentes. ¿Qué tal, cómo andan? Mi nombre es Matías Contarde, soy ingeniero industrial y hoy en día estoy al frente de la empresa Técnico Equipamientos. Es una empresa en la que hace comorra de ingeniería eléctrica, de datos, trabajamos mucho con horas públicas, empresas constructoras, industria. Y nada, bueno, lo que implicó el inicio de este grupo fue la necesidad por ahí de encontrar un espacio en el cual los jóvenes profesionales y empresarios de la ciudad poder interactuar entre nosotros, compartir por ahí vivencias, experiencias, conseguir un espacio donde poder hacer mentorías, donde poder capacitarnos, donde poder crecer y sobre todo colaborar para poder potenciarnos y lograr una sinergia que nos permita lograr más cosas que trabajando cada uno por su lado. Sí, eso es, bueno, mi nombre es Laura Rupi, soy ingeniera civil, trabajo para la firma CERMA, la ciudad de Rafaela. Y bueno, en línea con lo que decía Matías recién, también venimos trabajando en algunos ejes de formación, sobre todo, este año ya se vienen dando unas masterclass con profesionales de la ciudad. Y tenemos en agenda otras capacitaciones más para lo que queda del año. Y bueno, la idea de hoy también era presentar lo que es la agenda para el resto del año. Y también, bueno, abrir la convocatoria a empresarios, profesionales y jóvenes de la ciudad para que se sumen a nuestras actividades. Bueno, yo soy Sebastián Rivarosa, vengo de parte de la empresa EDMA, Metalúrgica. Y bueno, un poco hicieron ya todos los chicos, pero para agregar y abrir la convocatoria a los demás que no pudieron asistir hoy al encuentro, decirles que se sumen, que es un lindo evento, una linda comisión, donde se puede intercambiar, como hicieron los chicos, bastantes ideas, experiencias de cada rubro en el que trabajamos cada una. Y bueno, también a futuro tener en cuenta todas las visitas de empresas que estuvimos nombrando en la presentación. Y bueno, principalmente el intercambio de ideas del día a día entre nosotros, que es lo más bueno. Se notó mucho entusiasmo de parte de ustedes y también de parte de los asistentes, ¿no? De algún modo alguien dijo así sobre el final que, bueno, anulaba que esta idea, que prospere en el tiempo, que continúe, que no se desarme. De algún modo también ustedes tienen mucha trayectoria porque vienen ya de una tradición de empresas y de comercios de la ciudad. Así que ese entusiasmo quizás ahora lo trasladan a esta vida de algún modo sindical, ¿no? La verdad que estamos contentos con la convocatoria, sobre todo porque vimos muchas caras nuevas. Hay chicos que ya venían participando de las actividades que se hicieron este año. Y bueno, la sorpresa fue esa, es encontrar gente nueva que se suma por un contacto, o porque lo vieron en los medios, en las redes, o porque alguien del grupo los invitó. Entonces eso, la verdad, nos genera mucho entusiasmo porque vemos que hay ganas, hay empuje, y hay necesidad de esto, de vincularse y de formarse también. ¿Y cuántos chicos participaron en la reunión de hoy? ¿Tienen idea? En la reunión de hoy hay unos 40 inscriptos, 40 o 50 inscriptos, sí, sí. Y en el marco de esa participación y de la capacitación que ustedes van a generar para los jóvenes, digamos, ¿cuál es el proyecto a futuro a partir de eso? ¿Evolucrarse más con la toma de decisiones de este centro comercial? En cierta forma sí, o sea, nosotros planteamos que la idea es seguir preparando a quienes van a ser por ahí los jóvenes protagonistas o los futuros protagonistas en cuanto a lo que es el ámbito empresarial, en cuanto a las decisiones tal vez, y en cuanto a integrar por ahí las organizaciones que nuclean a los empresarios, como por ejemplo el Centro Comercial. Bueno, digamos, ¿por qué surge la necesidad de juntarse entre ustedes y no sumarse, por así decirlo, a las cámaras, a los grupos ya establecidos, la Comisión de Industria, la Comisión de Comercio? ¿Por qué surge este Centro Comercial Joven? Bueno, principalmente algo que tenemos casi todos en común, es algo que por ahí nosotros, tanto emprendedores o tanto los que tienen empresas familiares, siempre al ser joven, por ahí no tenés mucha idea de cómo empezar algo nuevo, cómo seguir con la tradición familiar de la empresa. Bueno, un poco la idea de todo esto es formar una Comisión Joven, no irse fuera del Centro Comercial actual, por eso a eso le llamamos Comisión. Y bueno, como nombré antes, intercambiar ideas y experiencias como el principal motivo de poder avanzar y de la mejor forma y ayudarnos entre nosotros, y creo que es el principal motivo de esta Comisión. ¿Hay otra asociación parecida a nivel nacional o a nivel regional de similares características a la del Centro Comercial Joven? Sí, está por ejemplo la Unión Industrial, hay grupos jóvenes, pero enfocados puntualmente a distintas temáticas o a rubros. Lo que nuclea acá el Centro Comercial Joven es que abarca muchos rubros, ya sea industria, servicio, agro, también profesionales independientes que son socios del centro, esa es la diferencia. Es más variado que también permite eso, tener una visión más integral de lo que es el comercio o el sector. Igualmente tenemos mucha interacción y mucho trabajo también en conjunto con la Unión Industrial Argentina Joven, de hecho hicimos una junta de la UIA a principios de este año, en el mes de mayo fue, en la cual vinieron muchísimos empresarios jóvenes en el nuevo país, y entonces tuvieron, bueno, profesionales de borradoras de la provincia y demás, así que sí, tenemos mucho trabajo en conjunto y justamente a replicar lo que hacemos en los otros. Casualmente la pregunta iba en ese sentido, ¿no? Ese encuentro exitoso de la UIA Joven aquí en Rafaela, que trajo incluso autoridades provinciales como vos marcabas, y nacionales también, te digo, ¿ha sido un disparador, ha sido un motivador para lo que ustedes están generando ahora? Nosotros ya contábamos inicialmente con un disparador que era la necesidad que veíamos y del espacio en el cual podamos colaborar y por ahí trabajar juntos. Obviamente el evento nos dio un impulso extra, que la verdad que nos sirvió para todo lo que venimos haciendo a lo largo del año, lo que nos resta por hacer y obviamente un montón de eventos y de otros proyectos que tenemos para los manitos de viento. Sí, este evento fue el primero de gran manito que armó el grupo, o sea, que estuvo en la organización. Y también fue un trampolín, porque dijimos, bueno, podemos lograr muchas cosas y también nos dio como un empuje para seguir trabajando. Pero sí, estamos vinculados con las cámaras jóvenes de todos los lugares del país. Bueno, para cerrar, más allá de los asistentes de hoy, digo, está abierta la convocatoria para que más jóvenes se puedan sumar al grupo de ustedes, ¿no? Seguro, sí. Inclusivo, bueno, tenemos los canales del centro comercial con el cual tratamos de acercarnos y de divulgar, sobre todo porque hay muchos que por ahí todavía no están al tanto. Así que sí, la verdad que apuntamos mucho a lo que son los empresarios jóvenes y profesionales jóvenes de la ciudad y de la región. ¿Qué requisitos tienen que tener, por ejemplo, la edad? ¿Hasta qué edad consideran jóvenes? Bueno, se puso como una pauta para poner como un filtro, pero no es tampoco algo súper rígido, pero es hasta 40 años. Y bueno, quienes se quieran sumar, están los requisitos en las redes del centro comercial. También tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos armando distintos grupos de vinculación y comunicación. Pero fundamentalmente, quienes están interesados se pueden acercar al centro. Ahí están los foros electrónicos, los teléfonos. Así que pueden inscribirse y contarnos si quieren formar parte. Muchas gracias.